Amor, desde que te fuiste, tú sabes que me has hecho mucha falta Y cuando te extraño, esto es para ti Ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste Una herida dejaste muy dentro de mí Tengo la puerta abierta para que regreses Regreses conmigo para ser feliz Bebé, estoy sufriendo por ti Estoy llorando por ti Fuiste parte de mí Y no te tengo a creer Bebé, estoy sufriendo por ti Estoy llorando por ti Fuiste parte de mí Y no te tengo aquí Mami, por ti yo estoy sufriendo Quiero decirte que me estoy muriendo La herida de mi corazón me está doliendo Me hace sufrir lo que estás haciendo Regresa conmigo Y dime si me amas Ya dime por favor Si tú me extrañas Bebé, estoy sufriendo por ti Estoy llorando por ti Fuiste parte de mí Y no te tengo a creer Bebé, estoy sufriendo por ti Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Fuiste parte de mí Y no te tengo a creer Y no te tengo a creer Cada momento, cada segundo Lloro por ti con dolor profundo Fuiste para mí lo mejor del mundo Y andas por la calle como un vagabundo Regresa conmigo Y dime si me amas Ya dime por favor Si tú me extrañas Bebé, estoy sufriendo por ti Estoy llorando por ti Fuiste parte de mí Y no te tengo a creer Bebé, estoy sufriendo por ti Estoy llorando por ti Fuiste parte de mí Fuiste parte de mí Y no te tengo aquí Alcón el imparable En la pista Vengan C Music La fortaleza musical En el sonido J.R.C. Music La melodía real J.R.C. Music Scorpio Producer Tú sabes que es en mí Sin reproducciones Desde Tamplona, Colombia Colombia y Venezuela Fuida fue Que suena Foda Fuida Foda Foda Foda